Hay ocasiones en que es necesario hasta congelar a la abuelita. Porque para estar unidos en familia, todo se vale. Tenemos que darte una mala noticia. ¿Qué? Ya díganme, que me urge hablar con mi hermana. Está enferma, chagüita. Una familia con madre es una comedia. Nos cuenta todo lo que una familia puede hacer para tratar de descubrir un secreto que está muy bien guardado. ¿Qué te pareció? Tengo sentimientos encontrados con la película. Si bien creo que algunos chistes funcionan y Arcelia Ramírez está muy bien, la película la siento muy forzada. Creo que está dirigida como si fuera un programa de televisión, entonces no se siente como si fuera una película. Parece que estuvieras viendo un episodio de un sitcom. Y los personajes terminan siendo algunos bastante desagradables, entonces no logras empatizar con ellos. Creo que había una historia muy interesante ahí, pero que no supieron cómo sacarle jugo con todo y que tiene un elenco bastante bueno. Sí, estoy de acuerdo. Es una comedia de humor negro que, sin embargo, no se logró. De alguna manera nunca se profundizó en el tema, se queda todo por encimita. Las situaciones no son del todo afortunadas y el ritmo, este timing de la comedia no está dado. Hay que agradecer que es una historia muy original, de alguna manera no tiene nada que ver con todas las cosas que hemos visto. Puede ser hasta irreverente, pero lo malo es que se quedó a medias, como que no terminó de hornearse bien este pastel. A ver, antes de que me digas si la ves o no la ves, ¿cómo nos pueden seguir en Twitter? Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos en Twitter a través de arroba la veo o no la veo. Que no tienen Twitter y te, pero tienen Facebook. Búsquenos en Facebook como la veo o no la veo. Bueno, la sí. ¿La ves o no la ves? La verdad, yo no la veo. Creo que en el balance sale perdiendo. Pese a que cierta crítica que hacen en la última tercera parte, que tiene que ver con un obispo, es bastante interesante. Yo tampoco la veo con todo y que me encanta Arcelia Ramírez, verdaderamente es de las actrices que me parece que tienen todo en este país. Esta película no le salió. ¿Te imaginas el tamaño del refri si nos tuvieran que esconder a nosotros? No, hombre, ¿cuál refri? Tendría que ser un cuarto frío completamente. Bueno, ya. No digan ustedes nada, ¿eh, Conce? Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.